¡Bienvenidos a Sedona! ¿Alguna vez habían escuchado sobre la ciudad de Sedona? Pues yo no. Hasta unos meses antes de venir a esta ciudad. El viejo oeste. El país de las rocas rojas. Bueno, así le llaman aquí. Aunque no sea un país. Rocas rojas que brillan con intensidad en la salida y la puesta del sol. Atrae a muchos turistas por sus múltiples senderos. En medio de un desierto rojo. Lugar donde se dice tener un poder místico. Los vórtices. Que son lugares con acumulación de energía. Tiene un poder místico. Y para muchas personas es de sanación espiritual. Bienvenidos a Sedona. Bueno, después de haber escuchado todo esto. Me aventuré a conocer este lugar. Y aquí llegué. Primero al aeropuerto de Phoenix en Arizona. Después de haber manejado dos horas. Por fin llegamos a Sedona. Y lo primero que hicimos fue. Hacer un sendero. Primero tuvimos que pagar un parqueo de 5 dólares. Que se puede usar para todo el día. Me encuentro acá en Arizona, en el país rojo que le llaman, en la ciudad de Sedona. Tienes que estar bien hidratado. Mira, ponen precauciones. Porque el señor también me dijo allá. Agua. Agua. Agua, no vayas a ir así. Porque se me cayó el agua. Porque sí, se siente. Es el clima seco. Claro. Y hace calor. Y eso que hemos venido en septiembre. Que se supone que ha bajado un poco. Porque está a más de 100 grados normalmente. Creo que ahorita estábamos como 80 grados. Se dice que este sitio fue una vez, muchos, muchos años atrás. Un oasis de una playa tropical. ¿Quién diría? Un desierto era antiguamente un oasis de una playa tropical. Era el océano antiguo que creó la fundación del Bell Rock. De esta roca que se llama la Roca Campana. Sí, se siente calor. Seco, calor. Esto es un desierto. Pero, ¿quién podría creerlo? Que es un desierto con vida. Este desierto alberga mucha vegetación y animales. Miren esa roca roja gigante. Es hermosa. Es una formación natural. Acá en Sedona, en el desierto. Prácticamente, este es los desiertos en Arizona, en los Estados Unidos. Reconocido por las famosas películas del Viejo Oeste. Precioso. Encuentras muchas de estas plantas y muchos cactus. También encuentras animales como culebras y serpientes y venados. Solo he caminado como 10 minutos y me sentía cansada. De repente, podría ser por la elevación, porque Sedona se encuentra a 4.500 pies sobre el nivel de mar. Pero no, yo creo que era más por el clima, porque hacía un calor y era muy seco. Y también colaboraba las pocas horas que había dormido, que me había tenido que levantar a las 3 de la mañana para llegar aquí muy temprano. Bien cerquita, rojo. Es rojo color ladrillo. Wow. Y hay que hacer el trail, que es el sendero, es alrededor de esa piedra. Que es el Belrack, que significa piedra de la campana. No sé, de repente tiene como una forma de campana, que será. Pero nosotros no le vamos a dar toda la vuelta, porque queremos hacer otras cosas. Y sí se siente calor. Sí se siente calor. Ponen allá a la entrada carteles advirtiendo que se hidraten, que tomen bastante agua, porque se pueden enfermar. Desmayarse. Ahí está Vicky, mi compañera de viaje en eso. Vamos Vicky, sí se puede. Hasta la punta. No, mentira, mentira. No llegamos. No se puede subir hasta la punta. Hay gente que no sube, pero... Creo que sube, pero no está donde. No voy a subir hasta arriba, pero bueno. Solamente hasta un poquito. Ay, no escucho un ruido por ahí. What the hell is that? No, debe ser un pájaro. A ver. Uh, quema esto. Yo creo que el color de las rocas que son rojos, hace que el calor se sienta más todavía. Porque he tocado y está caliente. Ya, voy a bajar hasta ahí nomás. Ouch. Estos arbustos tienen como espinas. Bueno. Mi amiga Vicky acá, mi compañera de viaje, quiere seguir caminando. No, no sabe que tenemos que regresar todavía. Y hacer más, no vamos a llegar. Recién empezamos. No hemos caminado mucho. Cuando llegamos a la mitad del sendero, decidimos darnos la vuelta y regresar para hacer otro sendero. Este sendero llamado Yabapai es cortito, pero es mi favorito a comparación del anterior. Ahora nos estamos yendo a otro punto, a otro mirado que se llama Yabapai, punto que es media milla nomás caminando. Y hace un calor horrible, amigos. Hace un calor que no se imaginan. Mira, acá te explica todas las piedras que se ven. 300 millones de años de geological historia. Tienes las piedras de los twins, que son las gemelas, las monjas. Ah, esas dos coloridas que vimos de colores, esas son las monjas. Las monjitas le llaman. Bueno, ahí está. En ese treo que es el sendero, dice que se ve 360 grados de todas las rocas rojas que existen en esta zona. Y de ahí nos vamos a ir a la iglesia. Si hay una iglesia que está empotrada dentro de una roca. Bien bonita. Bueno, continuemos. Y creo que corre un poquito más de aire. Debe ser porque estamos subiendo. El otro. Sí, el otro solamente era. Subías un poquito y luego como que ibas alrededor de la piedra. Este no. Sí, mira, va subiendo. Ya me cansé. Estoy fuera de forma. Oh, ya está arriba ya. Mira, se están cazando. Hay alguien que se está cazando. No vamos a interrumpirlo. Sí tiene una vista bonita. Miren chicos, alguien se está cazando. Miren, qué bonito. Más gente por allá. Ya llegamos. No es mucho lo que tienes que caminar. Se demora unos 10, 15 minutos nada más. Y a subir. Y prácticamente tienes una vista de 360 grados. Allá ves una roca. Allá ves otra. Allá hay otra. Otra. Todo ve alrededor. Todo es rojo, 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 rojo. No sé si la cámara captura todo esto. Pero es prácticamente rojo. Por eso que le llama Sedona, el país rojo. Red Country. Aunque no es un país, es una ciudad. Pero le llamo así porque todos por todos alrededor tienen rocas grandes y son rojas. Un vórtice es un lugar de meditación que tiene energía elevada y que ayuda a la sanación espiritual. Solo existen pocos lugares en el mundo. Algunos de ellos son este, Sedona, Machu Picchu, Egipto y hay otros pocos. De verdad que es una vista preciosa. Te sientes tan chiquita. Tan chiquita. Alrededor de todas estas rocas inmensas. Te sientes tan chiquita. En fin. En fin. En fin. Por allá vinimos creo. Yo vine por allá. Sí, era más fácil. Sí, sí, por allá es más fácil. Por allá es más fácil. Es una boda. con invitados y todo en la cima de las rocas rojas que romántico hay unos señores que están de edad que están caminando y le dicen dice debe ser una buena vista para que llegara hasta arriba y que se tengan que cazar hasta arriba pero no está tan mal recorrido está cortito que no sabremos que 15 minutos 15 minutos caminando nada más allá arriba nos vamos a la iglesia y el ciclista y éste está en su vida que está el físico y hay un ciclista y es un calor es una chica allá hay una iglesia todo hay que subir todo hasta para subir a esta iglesia tenemos que subir no importa si es buen ejercicio miren esas rocas miren esa vista tenemos que subir allá ya estamos cerquita es como 10 minutos caminando pero en su vida miren esta vista todo esto rodea esa esta iglesia esta iglesia esta iglesia está hecha en una roca dentro de una roca roja esta iglesia se llama The Chapel of the Holy Cross que en español significa la iglesia de la bendita cruz y está registrado como un lugar histórico aquí 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 rezaré un poco por mi familia y mis amistades y agradecer por todas las bendiciones que Dios me da y por darme la oportunidad y por darme la oportunidad de estar aquí y en otros muchos hermosos lugares es una hermosa iglesia es una hermosa iglesia en la roca y en la roca y en la roca y en la roca y bonitas no y el cristo te paras ahí te miras arriba y es como que el cristo te está mirando de frente a los ojos está bien bonita la chiquita se dice que los años 1950 pues esta iglesia fue considerada que no querían que lo hiciera no porque era como que era totalmente diferente y ganó un premio por su arquitectura porque está empotrada en una roca está bonita está bien bonita es diferente y acogedora y se siente como tiene como una buena vibra no no sientes tiene una bonita vibra acá puedes bajar caminando que no sea muy lejos pero también hay unos carritos como unos carritos de golf que te llevan hasta arriba si deseas y te bajan y creo que le tienes que dar su propina nada más ahí está el jeep rosado que te hacen unos tours para terminar nuestro día nos fuimos a conocer un poquito de lo que era el centro de Sedona todo lo que hicimos este día fue completamente gratis a excepción que tuvimos que pagar el parqueo por cinco dólares pero ya está anocheciendo y la luna está brillante ahí está la luna preciosa con el reflejo de las rocas nuestro día ya estaba terminando después de haber hecho dos senderos conocido una iglesia y un poquito del centro de Sedona llegamos cansadas al hotel pero felices ahí tiene café está bien dos camas quinzo no tiene acá para su microondas televisor su cafetera un frigo bar pequeño vamos a verla el baño mañana será otro día y se viene otra nueva aventura el gran cañón una de las las maravillas del mundo